Este es nuestro primer acto, este 20 de noviembre del 2024, Día de la Soberanía Nacional. Quisimos estar presentes aquí en la puerta de IMSA, Industrias Metalúrgicas PES Carmona, para denunciar la extranjerización de esta empresa que es líder en tecnología, en desarrollo tecnológico. Es una empresa que ha formado recursos humanos a lo largo de años y años, que tiene que ver con el desarrollo nuclear, con el desarrollo de la energía eólica, con el desarrollo hidroeléctrico. Hoy va a ser vendida a precio vil. El gobierno de Javier Milei y el gobierno de Alfredo Cornejo han vendido las acciones y están buscando comprador para esta empresa. Estamos acá en el Día de la Soberanía, que hay que recordar, para defender y, en definitiva, IMSA, este proyecto de una empresa metalúrgica que pueda ser parte del proyecto nacional y provincial productivo. Hay dos grandes modelos que están surcando. Una es que esta empresa que ha sido emblemática, que fue fundamental en el desarrollo de la industria vitivinícola mendocina, en elaborar las exclusas, elaborar todo lo que implicó el desarrollo para hidroeléctrico mendocino, que hizo cientos de negociados y que el Estado Nacional y provincial en un determinado momento lo recuperaron, nacionalizaron parte de su empresa y había una posibilidad de desarrollar un modelo. Un modelo de una empresa que pusiera al calor la necesidad del impulso de la industria nacional y la industria provincial. Una empresa que pudiera desarrollar los parques eólicos mendocinos, una empresa que pudiera ser el Baqueano, una empresa que pudiera ser el trasvase del río Grande al río Atuel, una empresa que pusiera en función un desarrollo provincial. Eso es lo que estaba en juego y hoy el proyecto de mi ley de Cornejo lo que vuelven a hacer es a negociar esta empresa, como lo vimos en los 90, privatizando los que son patrimonios nacionales para la entrega de los grandes grupos extranjeros. Y nos venimos a oponer a eso y agradecer el apoyo de la sociedad para defender IMSA. Participar en esa lucha y cómo no voy a estar aquí acompañando a esta gran empresa que fueron capaces de generar tantos puestos de trabajo los mendocinos y ser una de las cinco empresas emblemáticas en el mundo. Tantas obras históricas que nos hizo para Mendoza, pero también para el mundo. Entonces, cómo no venir a participar, a comprometernos en esta gran lucha. Para nosotros ha sido un deber estar acá y denunciar esta situación en una provincia donde la vicegobernadora se saca una foto en su despacho con la gorrita Make America Great Again, que quiere decir nosotros laburamos para que Estados Unidos sea grande, a costa nuestra, obviamente. Esa vergüenza nosotros la queremos reparar con este acto de presencia en las puertas de IMSA. Y seguiremos volviendo a estar en la calle a reivindicar nuestros derechos, nuestra patria justa, libre y soberana.